Atención, contacto a esta hora con nuestra corresponsal en España, Hilda Salas, para conocer en detalle estos nuevos pasos a seguir desde el Congreso del país con respecto al debate y aprobación de la reforma constitucional en la que se establece un límite al gasto público. Una propuesta que, como bien comentamos, cuenta con amplio rechazo de la población y que se manifiesta a través de marchas y concentraciones encabezados por los indignados del 15M y otras organizaciones sociales que exigen fundamentalmente un referendo vinculante. Hilda, saludos desde Caracas. Quisiéramos que nos comentaras qué va a pasar ahora en el Congreso de Diputados, cuándo pasaría esta discusión al Senado. Quisiéramos conocer si tienen previsto los indignados, igualmente otros movimientos sociales y sindicales, otras acciones diferentes a lo hecho hasta ahora para rechazar dicha reforma. Te saludamos y te escuchamos. Hola, Carlos. Buenos días. Así es. Esta propuesta de reforma constitucional en España sigue su avance, su trámite parlamentario. En este momento va por la Cámara Baja. Ayer se aprobó la toma en consideración de esta iniciativa. En este momento está corriendo el plazo para la presentación de enmiendas, de observaciones por parte de los diferentes grupos políticos. En este momento los dos principales partidos políticos de este país, que además han pactado ya previamente la aprobación de esta propuesta, el PP, el Partido de Derecha y el Partido de Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, están tratando de buscar nuevos apoyos. Recordemos que en las últimas horas esa toma en consideración fue aprobada, pero contó únicamente con el respaldo de esos dos partidos políticos y un partido de Navarra. El resto de partidos políticos con presencia en el Congreso rechazaron de manera contundente, de manera pública, la forma y el fondo de esta iniciativa. Ya transcurridas 48 horas, es decir, a partir del próximo viernes, esa iniciativa será sometida a debate, se espera que sea aprobada, teniendo en cuenta que ambos partidos políticos cuentan con la mayoría para ello. A partir de ese momento, la próxima semana, tal vez el día 6 o 7 de septiembre, esa iniciativa pasaría por el Senado. Si es aprobada ya en el Senado, entonces tendría un plazo de 15 días los diferentes partidos políticos, sobre todo los partidos políticos minoritarios, para solicitar la realización de ese referéndum. Recordemos que se necesita por lo menos el 10% de la representación de los congresistas en España, con presencia allí en la Cámara Baja, para que ese referéndum se pueda llevar a cabo. Hasta ahora ese número no se cumple, sin embargo, hay un trabajo allí por parte de esos grupos políticos minoritarios para tratar de responder a esas solicitudes de la población. En cuanto a las movilizaciones, esta semana se ha realizado una acción generalizada la que se conoce como Semana de Lucha contra la Reforma de la Constitución en España. Ayer se realizó una asamblea en la Plaza Puerta del Sol, multitudinaria, entre otras cosas, que consensuó participar hoy en una marcha a concentración que irá desde las sedes del PSOE hasta la sede del PP. En cada una de esas instituciones, frente a esas sedes de esos partidos políticos, se va a leer un manifiesto por parte de esos ciudadanos que rechazan esta reforma constitucional. Mañana también se ha convocado una manifestación que se espera que sea multitudinaria, que saldrá desde la calle de Atocha y que irá hasta Neptuno, hasta la Plaza de Neptuno, muy cerca del Congreso de los Diputados. Y ya para finalizar este informe, también hay que hablar de las movilizaciones que justo a esta hora presentan los dos principales sindicatos de este país, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, que están presentando hoy el cronograma de movilizaciones en todo el territorio nacional. Hoy, por ejemplo, tienen manifestaciones, concentraciones en Palma de Mallorca, en Valencia, en Zaragoza. Mañana vendrán algunas ciudades del sur del país, por ejemplo, Málaga, Córdoba, Jaén. Y también están llamando a una concentración el día 6 de septiembre aquí en Madrid. Muy concreto, Hilda. ¿Se vislumbra entonces que esta reforma pudiera someterse a referéndum de manera definitiva o va a ser el Congreso el que va a definir la viabilidad de la misma? Quisiéramos concretar el punto muy brevemente, por favor. Te escuchamos. Sí. Bueno, el asunto es que eso depende de... Hay un plazo, a partir de la aprobación en el Congreso, en el Senado, cuando ya eso haya pasado a su trámite por el Congreso de los Diputados, luego pasa la próxima semana al Senado, hay un plazo de 15 días para que se reúna un número mínimo de congresistas que puedan solicitar ese referéndum popular. Es un 10% como mínimo de la representación en el Congreso. Son por lo menos 35 diputados los que deberían solicitar esa iniciativa, pero los partidos políticos minoritarios que rechazan, con representación en este momento en el Congreso español, que rechazan esa reforma constitucional, no reúnen hasta ahora el número de votos suficientes para que se solicite ese referéndum o esa consulta popular. Entonces, por eso la gente se ha volcado a las calles para que esa iniciativa surja también de congresistas que hacen parte de los partidos mayoritarios, por ejemplo, del PP y del PSOE, si es posible, pero como ambos partidos están promoviendo justamente la aprobación, eso es un poco difícil, pero por eso la gente está en las calles allí para exigir que se les permita a ellos poder participar, decidir si aceptan o no esta iniciativa de reforma constitucional. Inclusive proponen una tercera urna el día 20 de noviembre, cuando se realicen las elecciones generales en este país. Bien, gracias entonces a Hilda Salas directamente desde Madrid. Reforma constitucional entonces fue discutida el día de ayer, como recordamos, por la Cámara de Diputados. Esta sigue su curso. A partir de este próximo viernes podría ser aprobado por esta Cámara. Luego de allí pasaría a la Cámara de Senadores. La próxima semana sería discutida, debatida, y pudiera ser aprobada por la misma. Luego de esto pasaría en unos 15 días para que un grupo de diputados y senadores que pudiera estar en desacuerdo con esta reforma constitucional reúnan un 10% de aprobación para convocar un referéndum que permita la participación del pueblo español en la decisión que tiene que ver con la aprobación o no de esta reforma constitucional. Situación realmente compleja mientras continúan fuertes manifestaciones en ese país europeo. ¡Gracias! ¡Gracias!